Adán es muy competente, está formado. Yo tengo la tranquilidad que los que pueden sustituirme, los que están más visibles de los que más se habla son gentes con mucha experiencia en la política y en la administración pública. Eso me da tranquilidad, mucha tranquilidad, porque voy a entregar la estafeta a gente experimentada. Entonces, Adán, ustedes lo conocen, ha sido legislador, ha estado de gobernador, ahora secretario de gobernación, pero lo mismo Marcelo Ebrard, legislador, jefe de gobierno de la ciudad, secretario de Relaciones Exteriores. Y lo mismo, Claudia Sheinbaum, jefa delegacional, jefa de gobierno en la Ciudad de México. Todos con experiencia, no va a haber tapados, no hay tapados y no hay dedazo. Adán, además de ser mi hermano, es mi paisano, Marcelo es mi hermano, Claudia es mi hermana. Y lo más importante es que coincidimos en el proyecto de transformación, en pensar en el beneficio del pueblo de México. Eso es lo mero principal, poner por delante el interés del pueblo y de la nación. Entonces, estoy tranquilo porque son muy profesionales, cada quien tiene sus características propias. Su estilo personal, diría el maestro Daniel Cosío Villegas, pero las coincidencias en la necesidad de impulsar la transformación de México son notorias. Y eso, repito, pues es una dicha en lo personal, pero también es una garantía para el país, porque no cualquiera puede gobernar a México. No, es cosa de que hay un hombre muy famoso, una mujer muy famosa porque sale en la televisión, porque es conductora de televisión, de radio, un actor, un cómico muy conocido. Un deportista famoso, un intelectual de renombre, un científico, no. No, este oficio requiere de experiencia, de entrega, desde luego de principios, de ideales, nada más con imaginar que la política es de las actividades de más alto valor moral, que es de las actividades más humanas, porque permite al servidor público, al político ayudar a otros, ayudar al prójimo. Siempre lo he dicho, puede haber gente con muchísimo dinero y además también, como lo he repetido, muchos tienen dinero porque lo han hecho con esfuerzo, con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto, y no todo el que tiene es malvado, pero pueden tener mucho dinero porque también se puede dar el caso de que a un multimillonario famoso lo engampanen, lo sonsaquen y le digan, tú puedes ser presidente, tú puedes ser presidente, si tienes dinero, además de ser conocido. No, 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 no. Ah, eres exitoso en tus empresas. Sí, sí, puede ser, pero una cosa es la administración privada y otra cosa es la administración pública. No es lo mismo. Entonces, y decía que cuál es la recompensa que tiene un auténtico político, pues el que se sienta bien con su conciencia por estar ayudando a otros y sólo un abrazo de un pobre, una bendición, un agradecimiento por algo que se hizo en beneficio de esa persona es muchísimo más que todo el oro del mundo y que todos los bienes materiales. Hay que tenerle amor al pueblo para ser político y para ser un buen político. Entonces, Adán cumple y cumplen también otros compañeros y están muy definidas las reglas, que eso es bueno. El gobierno va a hacer una encuesta, se le va a preguntar a la gente y las preguntas es ¿lo conoces, no lo conoces, qué opinión tienes, buena, mala, regular, está cercano a la gente, es honesto, sí o no, es honesto, sí o no, te gustaría que fuese el candidato, sí o no, de estos, cuál te gustaría más, votarías por él, por ella, y ahí se ven. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y vamos en su momento, porque las reglas son claras y va a ser el pueblo el que va a decidir, vamos a cerrar filas y se van a quedar con las ganas nuestros adversarios de vernos divididos, porque la transformación va a continuar. Así que el joven es, ¿cuál wobre Qger八amar? Jóvis es, 39